¡Muy buenas tardes queridos amigos! Bienvenidos a Vladimir a la Una. Ya está con nosotros nuestro invitado de hoy, el diputado Francisco Torrialba del Partido Socialista Unido de Venezuela, también dirigente sindical. Pero antes de presentarlo, vamos a hacer nuestro acostumbrado editorial. Teníamos algunas semanas que no... unas dos semanas producto de nuestra actividad fuera del país que no habíamos presentado el editorial. Pero vamos con más que editorial, nuestro comentario, porque no es un editorial, es un comentario personal. Y arranco de esta manera. Según la última encuesta de interlaces que dirige Oscar Schemmel, el 75% de los venezolanos ve como efectivo el diálogo entre empresarios y el gobierno nacional como una vía para solucionar los problemas económicos del país. En esa misma encuesta, la mayoría, un 56%, estima que en el diálogo gobierno-oposición, los problemas económicos deberían tener prioridad sobre temas de tanta relevancia como el referendo, revocatorio y la amnistía. Estos datos nos ilustran en primer lugar sobre la gravedad de la crisis que vivimos y la urgencia de llegar a acuerdos y generar consensos en torno a las medidas que hay que adoptar para salir de este atolladero económico. Cuando la mayoría apoya ese diálogo sobre temas económicos, también da una señal de rechazo a decisiones unilaterales en este campo, que en buena medida han sido las causantes de graves desaciertos, cuyas consecuencias las pagamos todos los venezolanos. Este masivo respaldo al diálogo en materia económica contrasta también con el empeño en promover acciones y consultas fuera de lugar y hasta insólitas como la llamada Resolución 9855, que permite al gobierno desplazar mano de obra del sector público y privado hacia áreas de producción de alimentos. Esta resolución ha generado la inquietud y el rechazo del sector empresarial, pero obviamente también genera aprehensión, inquietud y hasta miedo en el seno de los trabajadores, por mucho que se diga que se trata de un acto, entre comillas, voluntario. Es imposible no comparar tan resolución con iniciativas que en el llamado campo socialista se tradujeron en fracasos reiterados, ruina económica y sometimiento de los trabajadores a condiciones totalmente reñidas con sus derechos individuales y colectivos y con el propósito humanista en el nombre del cual se anunciaban zafras y grandes marchas que principalmente dejaron como saldo un voluntarismo inútil y contraproducente. Copiar o tratar de adaptar experiencias fracasadas no tiene sentido, y menos en un país con tantos recursos y posibilidades como Venezuela. ¿Por qué en lugar de este tipo de iniciativas, que en esas naciones son de ingrata recordación, no pensar en una estrategia nacida de la más amplia consulta que de una buena vez produzca las rectificaciones necesarias y urgentes? ¿Por qué no tomar la senda de un verdadero modelo productivo que garantice una actividad económica rentable y una política social de inclusión sobre la base del trabajo digno? Simón Rodríguez dijo en una oportunidad que o inventamos o erramos, cierto, pero en la circunstancia actual ya está bueno de errar por andar inventando.